Hola amigos, ¿cómo están? Jaime Beili es un gran periodista peruano, ustedes saben que pues él tiene un largo trayecto, estuvo acá en Colombia y toda esa cuestión y pues el hombre no gusta de la izquierda, es derechista a morir, pero sin embargo a mí me parece él un gran periodista dio su opinión sobre esta vaina de lo que le pasó a Gustavo Petro, que yo creía que ya no iba a hablar más del tema y que esto iba a morir así, pero sin embargo Jaime Beili hizo unos comentarios, amigos, que me llamó mucho la atención lo que dijo el señor Beili, donde prácticamente lo que está él es afirmando de que este sí era Gustavo Petro. Bueno, qué suerte tiene Petro porque es muy agraciada, muy atractiva la chica transexual, Linda Yepes. Ahora Petro no lo ha ocultado porque han salido a caminar tomados de la mano, Petro sabía que lo estaban grabando, o sea, no ha querido que sea una cita furtiva, escondida, mira ven al hotel, no, no, salieron a caminar, por lo cual me imagino que Petro está en malas relaciones con su pareja, con la primera dama colombiana, no sé. En cualquier caso, que era Petro, era Petro sin duda. Bueno, acá Jaime Beili dice que él no tiene dudas de que es Gustavo Petro, así lo está diciendo él acá. Y que prácticamente le importó un carajo, hueviputa, manejar discreción ni nada de esa vaina, porque lo que dice Jaime Beili aquí es verdad. Hombre, él sabía que lo estaban grabando y por eso es que dio esa lora. Y pues habla también de la primera dama. Y no da bueno, esta influencer ya ahora sí tiene tremenda fama, porque imagínate, Jaime Beili está hablando también de ella y Jaime Beili mira lo que está diciendo. Ya, ¿qué más dijo Beili? Vamos a escucharlo. O sea, el presidente Petro se ha ido a la cama con Linda pensando que era completamente mujer y se ha encontrado una sorpresa, digamos un mate de mamón, ¿no? Le ha caído encima, Petro, un mate de mamón a él también. Serían muchos mamoncillos volando, ¿no? Bueno, yo no sé, pero esto puede pasar. Tú ves a una chica como Linda, sales, te paseas, tú asumes que es completamente una mujer, que es también en su genitalia completamente una mujer y de repente hay sorpresas, ¿no? El señor Petro tendrá que reportarse ante la nación a ver qué ha encontrado, qué hallazgos geográficos ha encontrado en Panamá y en Panamá además, ¿no es cierto? Y tendrá que decirnos cuál va a ser ahora su relación con Linda. Yo no creo que Petro vaya a ser tan huevón de no saber de que eso era una trans. Porque, hombre, ya Linda Yepes se sabía que era trans de hace rato y no creo que Petro no vaya a saber que era Linda Yepes. Ahora, si no sabía él, ¿cómo entonces llevó Linda Yepes hasta Petro? ¿Qué, acaso no me digas que Linda Reyes, Linda Yepes, perdón, está en la lista de prepagos en Panamá? No creo, la verdad. Por ese lado, ahí sí, señor Bailey, no creo que Petro no haya... Vamos, porque sí se ha... O sea, diciendo que... Diciendo... Haciéndole caso al señor Jaime Bailey, que afirma que es Gustavo Petro. Que todavía eso no está confirmado por nadie. Ya se ha dicho que es un video falso. Pero todavía, pues, no hay afirmaciones. Ni por parte de Yepes, hasta ahora, pues, no, no... Ha salido por ahí en tropicana. Dije que ella, este, dijo que no era ella. Pero ni por parte de Gustavo Petro que hayan dicho que son ellos. Pero, sin embargo, ninguno de los dos ha negado este asunto. Bailey no habla mierda. Bailey, cuando habla, viejo men, habla es porque tiene bastantes bases sólidas, bastantes fuentes que le confirman las vainas. Y Bailey aquí dice que no tiene duda de que ese es Gustavo Petro. Y a raíz de tanta incertidumbre que hay, porque aquí, pues, ni desmienten ni nada, pues, hermano, la gente, los que son enemigos de Petro dicen que sí es Petro. Y los que son antiuribistas que están a favor de Petro dicen que no es Petro, que todo eso es un montaje de la derecha. Pues, Jaime Bailey también quedó muy impactado con la belleza de este hombre disfrazado de mujer. Yo estoy con Linda, ¿eh? Yo estoy con Linda Yepes. Oda, güey, me parece encantadora. Ella dice que la han amenazado. ¿Pero por qué la van a amenazar? A menos que sea la pareja de Petro en Bogotá que montó en cólera. Que la han amenazado. Dice que mi vida corre peligro. Es decir, que vuelan mamoncillos por todas partes. Hombre, Bailey tiene razón aquí. ¿Quién puede amenazar a Linda Yepes? Tiene que ser la mujer de Petro. Es la única que veo yo o la familia del presidente. Las hijas y esa vaina que entraron en cólera y weputa al ver la boleteada tan tremenda que se metió el papá. Porque no veo de otra. Bueno, yo insisto que esto es alguna vaina publicitaria, alguna cuestión para llamar la atención. Ya acá en Colombia esto ya ha pasado prácticamente ya en la quinta hoja. Ahora Jaime Bailey otra vez está dándole cierto retroceso a esta hoja. Yo también, este ya es el qué? El quinto video prácticamente que estoy haciendo hablando de este tema. Ya, y aspiro no hablar más de este tema. Lo quise hablar, hombre, porque Jaime Bailey dio su opinión. Hasta ahora acá a la oposición los periodistas de gran categoría de oposición como Vicky Dávila, Darcy Quinn y Julio Sánchez no han hablado mucho de este tema. Bailey yo creo que es la segunda vez que ya está hablando de esto. Que él prácticamente acá en este, lo que le estaba mostrando yo era lo que venía, lo que iba a hablar Bailey, que le dedicó un buen tiempo. Si ustedes quieren verlo, pues búsquenlo en YouTube. Eso es un programa llamado El Observador. Creo que es que dice Bailey, que Bailey lo transmite todos los días de lunes a viernes a las ocho de la noche y termina como a las nueve y media. Es un programa bastante bueno. Yo no lo veo en vivo porque prácticamente lo veo en diferido. Como a las mejores partes, que es lo que de pronto es la ventaja que tiene YouTube. Pero bueno, les pregunto amigos, otra vez, ¿es o no es Gustavo Petro? Esa es la gran pregunta. Por ahí salió un video de un ñero de estos de izquierda diciendo de que, mostrando una imagen ahí de un supuesto actor con una pelada, que no se sabe todavía, la verdad, si esa imagen también es real. No se sabe si eso es verídico, lo que se está informando ahí. El caso de que esto sigue siendo un gran misterio es una vaina que como que piensan dejarlo en el olvido, que la prensa no ha querido darle tanto auge para no darle tanto protagonismo a esta niña Yepes, que pues al principio tenía su cuenta de Instagram en privado, que tiene más de 100 mil seguidores. Y ya con esto imagino que ella cogerá más fama y quizás por eso es que no podemos hablar tanto de ella o la prensa no quiere hablar tanto de ella. Es por eso, para no darle tanto protagonismo a esta, bueno, a esta trance. Déjame tus comentarios, ¿qué opinas sobre esta vaina? Suscríbete y dale like a este video y también sígueme en mis redes sociales, en Instagram y en TikTok. Nos vemos en el próximo video.